¡Vamos! 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 Ya tendremos tiempo para arrepentirnos y así fue Lo de aquella noche lo quiero solo para mí Una y mil veces Por tu sonrisa, por tu mirada, por tu pelo de dolor Fue todo lo que sí, fue todo lo que no Fueron tus besos, mi fantasía, tu extraño el sentido del humor Fue todo lo que yo hicimos antes, te decimos adiós ¡Vamos! 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 ¿Está pasando bien, amigos? Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Es lo único que se va a decir, Guillermo. ¿Dónde quedó la paz? ¿Dónde quedó la tolerancia? ¿Dónde carajo quedó el buen amor? Este es el Uruguay del siglo XXI, chicos, por favor. El tipo le gusta a los hombres. Bueno, qué problema. Si te bañas enseguida después, no sobra.